Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. La atención al público ya se está presentando de manera presencial. Se veía la necesidad de hacerlo, ya que por el tema de la pandemia estábamos atendiendo de manera virtual, pero hay algunas personas, alguna población, de que desconocía todo el tema de las redes, de la computación, y por eso era la necesidad urgente de abrir las oficinas. Además, los horarios de atención al usuario son de lunes a jueves, de 7 y media de la mañana a 11 y media de la mañana, y de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. El día viernes, la atención es de 7 y media de la mañana a 11 y media de la mañana, y de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Este es el horario que ha fijado la oficina del CISBEN para la atención al usuario. Además, informarles a la comunidad de que ya nos encontramos ubicados en el Centro Comercial La Perdiz, en el segundo piso, locales 191, 192 y 193, que son las mismas instalaciones donde funcionaba antiguamente el CISBEN, en anteriores administraciones. Nos encontramos dentro del interior del Centro Comercial La Perdiz, contamos con varios accesos para que pueda llegar la gente a la oficina, pasillos bastante amplios para evitar las aglomeraciones, y ramplas de acceso para la población discapacitada ubicadas en el centro de la infraestructura del Centro Comercial La Perdiz. Tenemos ramplas bastante amplias, con un nivel de elevación bastante bajo, para que las personas que se valgan de sillas, de ruedas, de muletas, pues tengan ese acceso, puedan ascender de manera cómoda al segundo piso para posteriormente llegar a la oficina. Hemos informado que a la fecha de hoy la oficina del CISBEN está atendiendo en tres trámites principales, que son retiros, actualizaciones, inclusiones. En Cuesta Nueva no hemos recibido directrices del Orden Nacional para poder iniciar nuevamente con los censos. Las personas que necesiten de estos servicios lo pueden hacer de manera personalizada, sin valerse ningún intermediario, o sin ninguna amistad o familiar. Además, que los trámites en la oficina del CISBEN deben hacerse de esta manera, personalizada, trayendo su documentación. Aquí la verificamos para posteriormente darle trámite o asesorarlo de la mejor manera, para poder brindarle un buen servicio. El usuario que se acerque a la oficina del CISBEN podrá evidenciar que nosotros estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, tanto el lavado de manos, el uso de tapabocas, de caretas, la desinfección del calzado al momento de ingresar a la oficina, los distanciamientos señalizados en la parte de afuera de la oficina, y que además se puede hacer de una manera cómoda aquí en la oficina, digamos así, la fila de espera, ya que la infraestructura, el centro comercial cuenta con una cubierta para proteger a las personas. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.